Cada vez que veo por la ventana, miro para el parque sin cesar, las parejas platican de amores, pero nada más. ¡Ay, me encanta! Bueno, es un amigo querido, es un hombre al que admiro. Por donde lo veo, digo, ¡qué lindo César Costa! Me encanta verlo como papá, como abuelo, como esposo. Es un esposo amoroso, como amigo es fuera de serie. Verlo en el escenario es una fiesta y nos levantamos, nos cantamos con él. Sigue siendo el César de siempre. Hoy en La Mujer Actual, mi amigo, el señor César Costa. Janet, querida. Gracias, César. Bueno, gracias a ti. Bien, muy contento y lleno de sucesos. Estoy muy entusiasmado porque estoy viviendo un momento muy especial y, bueno, eso me hace sentir muy bien, francamente. Tú celebras la vida cada día y eso me encanta. Sí, eso fíjate que he tratado de aprender, francamente, porque no es fácil que se dé y tiene uno que aprender y hacer el esfuerzo de cada día sacarle el mayor provecho posible de acuerdo a tus valores, ¿no? Entonces, generalmente, logro tener días plenos, ¿no? A veces son maravillosamente bellos porque la gente te dice algo agradable o te reconoce o te saluda o te felicita. Y yo tengo un privilegio enorme que la gente conmigo es muy cariñosa. Es que tú eres, César Costa, nunca has sido el de los escándalos. Eres el hombre recto, bien hecho, abogado, reconocemos en ti. Bueno, a un ser humano, ¿qué bien te hicieron? Tus papás, beso a tus papás porque te hicieron bien. Eres un hombre correcto, va en la vida por el lado correcto. Eso no puede tener más que bendiciones. No, bueno, pero eso no lo puede uno tomar en cuenta. Lo que tomo en cuenta es la reacción de la gente. Pues por eso. Bueno, es posible, sí. Claro. Pero la gente conmigo es verdaderamente maravillosa. Nos traes aquí en la bolsa a todos. Oye, ¿esto qué ha pasado? La gira por la Unión Americana, un éxito. Sí, acabamos de regresar de Los Ángeles con un éxito maravilloso, el público, bueno, cariñosísimo. Y va a continuar la gira en Estados Unidos. Ya estuvimos en Chicago, estuvimos la semana pasada en Los Ángeles. Ahora nos vamos a Mérida. Así es que andamos de arriba a abajo. Qué bueno. Oye, César. No, yo feliz de la vida. Es que ese es el alimento, estar en contacto con la gente. Sin duda. Pero también ya estás cumpliendo 15 años de ser embajador de UNICEF. Los primeros 15 años. Los primeros 15 años. Me encanta que lo digas así. Yo he estado en eventos en donde has rendido informe de tu labor, en donde te veo cómo te metes a trabajar, a meter las manos, a ir por calles que no son precisamente parejitas, no el escenario, sino a estar cerca de los niños. Y me gustaría saber qué hace un embajador de UNICEF. ¿Qué hace César Costa? Mira, por ejemplo, participo mucho en la planeación de campañas, de cómo armar las campañas de promoción, de visibilizar al UNICEF. La gente dice la UNICEF y es el UNICEF porque es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Yo procuro participar en ellas. Muchas veces las conduzco. Estoy en la firma de convenios que se hacen con los diferentes estados de la República, con presidencias municipales. Estoy en todos los informes. Estoy muy involucrado. He hecho mucha labor de campo. Hemos ido, por ejemplo, al sureste de México, cuando hubo una inundación en Tabasco y en Chiapas. Sí, señor. Fuimos a entregar 10 mil útiles escolares. Y lo más importante, tenemos gente capacitada para momentos de emergencia. Y cómo el shock postraumático después de esos eventos es tremendo. Entonces, ¿cómo hacer que la gente se relaje? Y los niños, sobre todo, a través de juegos comunitarios, todo eso. Entonces, participo yo en todo eso. La vez pasada con el sismo, entregamos aulas en el estado de Morelos. Entregamos, creo que 25 aulas a diferentes lugares para que la gente no dejara de estudiar. Así es que estoy muy, muy pendiente. Y es algo, mira, no tienes idea lo que yo agradezco el ser embajador, porque me ha nutrido y me da enormes satisfacciones, porque he podido conocer México que generalmente no vemos o no queremos ver. México es con gran carencia, donde los niños lo único que están pidiendo es una oportunidad para poder estudiar, para estar mejor nutridos. Entonces, es muy doloroso, es muy doloroso. Pero eso te fortalece. Y el solo hecho de pensar que puedes aportar un granito de arena para la niñez mexicana hace toda la diferencia. César, podemos pasarnos la vida quejándonos de todo lo que no hay, de todo lo que no se hace. ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no toman decisiones? ¿Por qué no meten las manos? Mira nada más cuánta desigualdad. Y así, porque esas charlas de café a veces son llenas de este tipo de comentarios. En donde le echa la culpa a todo mundo, pero donde uno tiene que voltear a preguntarse, ¿y yo qué estoy haciendo? Y eso, el que seas tú, porque eres una persona conocida. Tú podrías nada más salir en los puros anuncios y decir, apoyemos a UNICEF, etcétera, etcétera. No, no, yo te creo cuando te he visto metiéndote en la inundación, cuando te he visto cargando cosas, cuando estás con los niños, cuando estás tocando y llevándoles algo que modifique en ese momento su estado de ánimo, su realidad. Fíjate que yo soy testigo de, y lo menciono de vez en cuando, de milagros, de milagros humanos. Sí, señor. Porque cuando ves que a un niño, por ejemplo, en los campos agrícolas del norte, le das la oportunidad de poder estudiar, se le abre un mundo de posibilidades. Y el niño empieza a crecer, ¿no?, como ser humano. Y ese es nuestro futuro, sin la menor duda. Son nuestro presente, yo digo. Así es. Y de aquí en adelante tendrán, desde esa oportunidad, una perspectiva. De otro modo, pues también crecerán quejándose. Así es. Y entonces, pues yo creo que ya, de quejicas hay muchísimos. Tenemos que involucrarnos con las causas. ¿Cómo podemos, de alguna manera, César, yo te veo como embajador, ¿qué puedo hacer yo para unirme a UNICEF? Yo veo que hay muchas cosas que hace UNICEF constantemente. Sí, mira, pueden entrar a la página de UNICEF, www.unicef.org.mx. Poder colaborar, colaborar con nosotros, porque después de 15 años, de estar muy, muy pegado con ellos, de verdad, UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en todas partes del mundo, pero todo lo que se hace o se recauda aquí en México es para México. Entonces, es muy importante poder colaborar. Y yo creo que estamos, Janet, en un momento de nuestra sociedad, en que hay que participar, ¿no? Se está dando la posibilidad de participar, de participar de mil maneras, porque somos un país con muchas carencias, ¿no? Y yo creo que se han tenido grandes logros, pero falta mucho. Y si todos pensáramos, como tú lo acabas de decir, que participáramos activamente, apoyar un poquito acá o allá, donde les sea más cómodo, tendríamos otro país, sin la menor duda. Pues yo creo que el cumplir 15 años como embajador, estos primeros 15 años como embajador de UNICEF, que cada vez te involucra más, lejos de decir, bueno, yo creo que ya, con permiso me voy a hacer mis otras cosas, te involucra más y más cada día. No, claro, no, fíjate que para mí fue una invitación a redoblar esfuerzos. Y además, se está dando en el año que estamos celebrando el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. De los Niños, así es. Que esta fue en una Asamblea General de las Naciones Unidas, un 20 de noviembre de 1989. Y es el tratado internacional más ratificado en el mundo. Así es. Porque todos los países saben la necesidad de esto, de proteger a las niñas. Es una población vulnerable. Y si uno no los guía, no los protege, es decir, es la peor inversión que uno puede hacer como país, ¿no? Entonces, el celebrarlo coincidiendo con esta celebración del 30 aniversario, pues, la verdad, estoy feliz. No, bueno, te multiplica el quehacer. Así es. Y tienes que estar buscando espacios para... Eres un hombre muy organizado. A mí me encanta. Sí, afortunadamente. Yo creo que es la única manera de salir con todos los pendientes en este pastel, que hay tantas áreas de la vida, pero las cubres. Porque yo de repente te veo disfrutando a tus nietos y disfrutando a las hijas. Sí, sí, claro. Te das tiempo para todo y para tu gente y para los autógrafos. Eso es César Costa. No, fíjate que aprendí que la disciplina es importantísima. Tanto para divertirse como para tener logros. Sí, señor. Es la única. Es importantísima. Entonces, soy muy organizado en mis tiempos. En el coche voy estudiando cosas que tenga que estudiar o comunicando. Tengo más manejando a otra persona, ¿eh? Para que no digan... Sí, claro. César, por favor. Sí, no, no. Abro los ojos en las curvas. Es así. Te quiero, César. Yo también, yo también, mi querida Janet. Esta es tu casa siempre, ya lo sabes. Te lo agradezco muchísimo. Y bien por estos 15 años en UNICEF. Qué lindo, te lo agradezco mucho. En UNICEF. Y a todo tu público que tanto te quiere. Gracias, César. A ti. Quédense conmigo, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Gracias.